qué tal amigos espero se encuentren muy bien este vídeo va a ser un poco diferente en él quiero tratar temas relacionados con este canal con este espacio que de ustedes este en primera quisiera pedir el el apoyo de ustedes tenemos grandes planes grandes ideas para este para este canal por lo cual éste hemos decidido este muchos me piden porque no hago vídeos más constantemente porque no respondo los comentarios con más frecuencia esto no lo puedo lograr ya que desgraciadamente me encuentro ocupado la mayor parte del tiempo entonces este me gustaría si ustedes pudieran apoyarme realmente porque pues yo el poco tiempo que dispongo a veces este me dedico a grabar los vídeos a editarlos yo mismo en bien si yo me encargo de todo no tengo nadie que me ayude entonces me gustaría este si ustedes pueden realizarnos realizarme una donación sí claro este no es obligatorio es quien quien piense que le ha servido alguno de mis vídeos que le ha ayudado este ustedes pueden realizar una pequeña donación un pequeño aporte para mantener este canal y este y ofrecerle yo más contenido todo el dinero que se pueda o se recaudó se pueda juntar recaudar será utilizado para comprar este aparatos no sé tengo la idea de comprar algún algún vehículo un vehículo económico para poder hacer experimentos y yo mostrarles en él cómo podemos modificarlo para para que corra más para para instalarle hacerlo híbrido instalarle no sé un sinfín de proyectos que ustedes decidirían sabes que queremos hacer esto que no sé eso ya de ya dependería de ustedes entonces este pues espero la respuesta de ustedes claro está que si no se recibe ningún donativo ningún apoyo el canal seguirá trabajando el fin de recaudar fondos es para crear más contenido para comprar más equipo mostrarles a ustedes más más cosas que hacer más experimentos tantas cosas que podemos hacer tantos proyectos que hay pero a veces nos quedamos cortos de dinero entonces por eso es el motivo de de esta de esta petición si si no se logra recaudar les repito no hay ningún problema seguiremos aquí seguiremos trabajando espero su opinión espero sus comentarios y ya saben cualquier duda aquí estamos